Y llegó el Cuarteto Continente Ese tema fue todo un éxito y que mejor ahora las pruebas Reggaetón, Norteño, Duranguese, ya la sacaron Ya no va a falta que la cante el Cuartero Y llegó el Cuarteto Continente Ereca Reggaetón Llorando se fue la que un día le entregó su amor El sabor payaso del amor Llorando se fue la que un día le entregó su amor Doble R Llorando estará recordándola Ese Rai con quien Coba Ardilla Cuidar Llorando estará Cota Letty Lupita Que un día no supo cuidar Chato a mí, Chulo de Neldo La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe Parocela, Yayo, Niños García Máfe La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Un miambero forever Chuy Amor, amor Que lindas cari Porque para nosotros apoyarte es un arte Para ti es elegante El Cuarteto Continente Chuponas de Alargo Apoyarnos de Fandama Babys, Minibabys, San Pablo del Mont del Pollo Toda la banda de San Pablo del Monte La escala Chamagos del Deseo Del Depango Chandeque Validosas Trece Niños Sombras Los dos Nos llamamos Gazzel El Miley Llorando se fue La que un día me entregó El famoso Pollo Familia Varela Llorando se fue Maldito desnue El día me entregó Llamando loco Percho También Chueco Velo Llorando está Su pequeña Mari Llorando Andy Rossi Que un día no supo cuidar Llorando está Digo, digo, con rico Llorando el amor Que un día no supo cuidar Chiflaco de insubiación La recuerdo hoy A Lucy Chavito Forever Raya Quiste el rencor La recuerdo hoy Y en mi bebé Y en mi bebé Daniel de la 12 Gabriel y su compadre Y en mi bebé Yo recordando el amor Que un día no supo cuidar Malditos zombies Llorando estará Papi Chulo Mentira Pepín Grisí Y yo gozo Todos los secretarios Del sonido Rebux Y compadre Pepín Renegado Soco Titlene Maguito Plut Bosque Sanalita Sotica Roque Pocha Morroque Vico Caldenco La Habana Delicido Pedal Chilengo La recuerdo hoy Y en mi pecho No existe rencor No existe rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho No existe rencor Llorando estará Recordando el amor Porque un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Mi camarógrafo Porque un día no supo cuidar Erros del mal La leche y sopa Ya nos vamos De Peluso Estencia De La Mago Warriors 12 de Mayo Andy Rossi Chica Braxton Primo de Tres Cruces Gracias